Chiquis, ya está haciendo su vida. Así que por fin yo voy a poder ser la madre de mis hijos y hacerme cargo de todo esto. Pero yo ya no me creo tu show de perfect mom, de madre y padre a la vez. Te la diva con los ovarios más grandes del oeste. ¿Sabes qué? La verdad es que tú no conoces a tus hijos. Pero porque yo lo hace cuidado siempre. Me recuerdo que la primera vez que te vi, dije, ella tiene todo para triunfar. Todos te engañan y tú ni cuenta te das. ¿Qué quieres decir? Y, Jenny, en verdad vas a depender al gago. Así es que te lo le pedí, ya no. Que dejes de estar arruinando mi carrera, cabrera. Yo no sé si sepas, pero Elena está teniendo una fe con chiquis. ¿Cómo pudiste acostarte con mi hija, Elena? ¡Con mi hija! ¿Qué más te pasa por la cabeza? ¿Qué tanto alucino? ¿Le paras o no respondo, eh? Me vas a pegar y me quedan. ¿Qué más te pasa por la cabeza? ¿Qué más te pasa por la cabeza? ¿Qué más te pasa por la cabeza? Gracias.